El viernes 13 de octubre de 1972, si usted es supersticioso se habrá percatado del dato, si no lo es, se lo reitero con mucho gusto. Viernes 13 de octubre de 1972, es decir, dos meses antes del terremoto de Managua, se registró uno de los accidentes aéreos más famosos de la historia. En la cordillera de los Andes, en América del Sur, se desplomó un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que iba rumbo a Santiago de Chile. En la aeronave viajaban 45 personas, la mayoría jóvenes de un equipo de rugby uruguayo que iban a jugar a Chile, además de familiares, amigos y la tripulación. Durante el accidente murieron 16 personas. Posteriormente, otras 13, aplastadas por avalanchas de nieve o a consecuencia del frío. Otras por las enfermedades. Sin embargo, 16 personas lograron sobrevivir durante 70 días. A 4.200 metros de altura y a temperaturas de 25 a 45 grados bajo cero. 10 días después del accidente, al enterarse que había cesado la búsqueda, tres de los sobrevivientes decidieron pasar la cordillera de los Andes en busca de ayuda. Caminaron, escuche bien este dato, 90 kilómetros en medio de la nieve. Vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedaron 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles. El 23 de diciembre de 1972, horas antes que los managuas sufrieran un devastador terremoto, fueron rescatados. La historia de estos hombres ha sido llevada al cine por Hollywood en tres películas. Se han hecho nueve documentales y se han escrito 18 libros sobre esta odisea. Pero ninguna de estas, ningún libro, ningún documental, ninguna película puede dar fe de lo vivido por estos 16 hombres que hoy, casi 40 años después, sigue siendo motivo de inspiración, de motivación para millones de personas en todo el mundo. El testimonio vivo de cada uno de ellos es más valioso que todo y como dicen por ahí, no tiene precio. Por eso, hoy la agenda ha salido de los estudios de Canal 13 Viva Nicaragua para conversar con uno de esos sobrevivientes, con uno de los sobrevivientes de los Andes. Es un gusto saludar al señor Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué tal, cómo está? Bien, bien, bien. Gracias. Acá sobreviviendo a la civilización. Al calor de Nicaragua. Al calor de Nicaragua, sí. ¿No acostumbra a este clima? No, Uruguay es un país diferente. En este momento las temperaturas es invierno, entonces es frío. Un placer saludarlo y gracias por acompañarnos. El placer es mío. Primero quisiera saber, ¿quién era Carlos Páez antes de ese accidente? Carlos Páez era un chico, yo tenía 18 años, era un chico, un adolescente, caprichoso, consentido, malcriado. Un bueno para nada, yo no servía para nada, yo tomaba desayuno en la cama, me habían dado todos mis padres. O sea que era un... tenía niñera, por ejemplo. Imagínate que la niñera fue la que me preparó la valija para llevar al Chile. O sea que ese era el personaje que subió al avión. ¿Un joven de la alta sociedad? De la alta sociedad uruguaya, sí. ¿Sí? Sí. ¿Con condiciones económicas? Sí, con condiciones económicas favorables. O sea, no conocía lo que era el hambre, lo que era el frío, lo que era nada, lo que era la adversidad. Eso nos da una idea. ¿Y quién es hoy Carlos Páez? Y hoy Carlos Páez es un... Bueno, me tocó vivir esta historia. Esta historia me cambió la vida naturalmente, me hizo dar cuenta por dónde era la vida y por dónde las cosas importantes que la vida tiene. Me hizo dar cuenta, conocer al que tiene sed, al que tiene hambre, al que tiene frío, al que tiene... Entonces, creo que mi óptica cambió abruptamente después de la historia. 40 años después, el mundo se sigue preguntando de dónde sacaron fuerzas para soportar en esas condiciones tanto tiempo. No solamente el mundo, sino que yo mismo también. A veces yo mismo me pregunto cómo hicimos. Hace poco me tocó, bueno, fuimos al lugar del accidente en condiciones súper favorables, había un grado sobre cero, bien abrigado, mucho más gordo, qué sé yo. Y me la pasé muy mal de frío. Yo dije, ¿cómo pudimos haber soportado esas condiciones a 25, 30, bajo cero? Ser humano, gracias a Dios, nos olvidamos de las cosas. Si no, no habría más niños, porque las mujeres se olvidarían de los... Si no, se olvidan del parto, que es el momento de mayor sufrimiento. Yo creo que el ser humano tiene capacidad de olvido. Gracias a Dios, algunas de esas cosas las hemos olvidado. Me sorprende. ¿Olvidado? ¿Ha olvidado algo? Olvidado el sentir frío, digo, el qué tanto frío teníamos, por ejemplo. A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo pudiste hacer? La verdad que no me acuerdo cómo era. El ser humano tiende a olvidarse de esas cosas. O sea, era la condición física, en la edad que tenía. Bueno, pero es como las mujeres en el parto. Las mujeres en el parto se olvidan del parto. Si no, no tendrían otro hijo. Dicen que es espantoso. Es el dolor. ¿Esto fue, este acontecimiento, o esto que usted vivió, parió un nuevo Carlos Paz? Sin duda, sin duda. Sin duda porque ahí me di cuenta que, bueno, primero me tuve que poner las pilas para empezar a funcionar. Digo, a empezar a trabajar, digo, nuestra historia es una historia notable en lo que fue trabajo en equipo. Fue una de las historias más ejemplares del trabajo en equipo. Y bueno, y uno era parte del equipo y entonces tuvimos que aportarnos todos entre nosotros para poder salir adelante. Hablando de equipo, ¿cómo ese equipo escogió a los tres que fueron a pedir ayuda después de diez días al enterarse de que no...? Bueno, uno de ellos se autopostuló que era parrado porque le había perdido a su madre y su hermano en el accidente. Y entonces él tenía una necesidad de ir a comentarle a su padre que él estaba vivo. El otro era Canesa, que estaba muy bien físicamente. Le decimos el músculo de nombre porque tiene hasta un músculo en el cerebro. Es un tipo que tiene, es pura condición física. Y el otro era Vicentín, que era el tercero que también estaba en muy buena condición física. Entonces los elegimos a ellos para que salgan adelante. ¿Por condición física? Sí, por condición física. ¿Uno de ellos regresó? Vicentín regresó. ¿Por qué? Regresó porque ellos demoraron tres días en subir una montaña que habían pensado subir en un día, demoraron tres. Entonces dijeron, y cuando llegaron a la cima de la montaña se encontraron con que el panorama era patético. Eran montañas y más montañas. Entonces cuando vieron que la historia podía ser más larga, le quitaron la comida y la ropa que tenía Vicentín y lo mandaron al fuselaje. Con la noticia para todos, con el mensaje para todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. ¿Qué es lo que yo digo? Eso es lo que es la actitud. La actitud que fue la gran palabra de nuestra historia. Actitud. ¿Usted escribió un libro? Sí. Que habla después del día 10. Después del día 10, sí. ¿Por qué? Porque fue para mí el día 10, fue el día donde nosotros recibimos la peor noticia, pero fue donde nosotros la convertimos en oportunidad. Nosotros en el día 10 recibimos la noticia de que no nos buscaban más. O sea, que se había terminado la búsqueda del avión uruguayo. ¿Y cómo recibieron esa noticia? Porque teníamos una radio, un pequeño aparato de radio, y nosotros a su vez habían pasado dos aviones por arriba nuestro al otro día del accidente, que eran aviones de búsqueda, y nosotros creímos que nos habían visto. Entonces, quedamos esperando a que nos vengan a buscar. Pero llega el día 10 y ahí nos enteramos de que dieron por suspendida la búsqueda del avión uruguayo. ¿Y eso marca una reacción inmediata? Eso es una buena noticia y una mala noticia, como me la plantea Nicolich. Me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Me dijo, acaban de terminar la búsqueda del avión. Le digo, ¿cómo buena noticia? Imagínate a ese chico caprichoso y consentido, le dicen como buena noticia. Me dijo, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Que es, en definitiva, una noticia, una buena cosa para la gente, como mensaje poderoso, que no lo doy yo, lo da la historia. Muchas veces pensamos que del exterior nos van a dar una mano y muchas veces las cosas las podemos resolver nosotros mismos. Estamos muy mal acostumbrados a eso. Si no han recibido esa noticia, probablemente la historia fuera otra. Si no recibimos esa noticia, lo dije el otro día en una conferencia de prensa, todavía seguimos esperando. ¿Qué se siente? Esto es algo que muy pocos podemos entender. ¿Qué se siente con vivir con la muerte tan cerca? ¿Sabes qué pasa? Si tú me decís ahora... A ver, vamos a poner la pregunta de otra manera. Si tú me decís ahora, quedate a dormir en el cementerio de Managua, yo te digo que no, que no me quedo. Yo viví con 29 muertos alrededor. Pero ¿qué pasa? Como yo podía ser el próximo, entonces era como que estábamos muy amigos de la muerte. Muy amigos de la muerte. Sabíamos que teníamos que pelear dentro del horror para no ser el próximo. Esa es la realidad. Amigos de la muerte. Me gusta esa frase. Y hablando de muerte, el ver morir ante tus ojos a amigos, familiares, ¿qué tan difícil es? Sabes que, debo ser muy honesto, es difícil pero no es tan difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos peleando nosotros nuestra propia supervivencia. Lo dice Parrado, inclusive, él perdió su madre y su hermana y para él no fue tan duro en los Andes como hubiera sido en la civilización. Acá no tenés otra cosa que pensar en tu mamá y en tu hermana. En los Andes tenías que estar pensando en vos. Ese es el razonamiento. ¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de alimentarse con carne humana? Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. Porque habíamos vivido el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, de 10 días de saber que no nos buscaban más y de 10 días de saber que nosotros teníamos que cumplir con el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida, antes que nada, y el derecho a volver a casa, que era en definitiva por lo que peleábamos. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba por películas, no peleaba por documentales, no peleaba porque hay grupos cerca, me invité acá 40 años después. Nuestra lucha era más simple, era por volver a casa con mi mamá, con mi papá, con mi perro y con mis hermanas. ¿Y a qué sabe la carne humana? No tiene gusto, no tiene gusto particular. Yo también pensaba lo mismo que vos, qué gusto tendrá, pero bueno, la verdad que no, y menos congelada. O sea, el mismo gusto que la carne de vaca. Exactamente igual. ¿Volvería a ser eso en circunstancias similares? No te quepa la menor, no espero 10 días. No espero 10 días. El otro día graciosamente en una conferencia le decía, mira, si se me llega a caer el avión, me bajo afilando el cuchillo. Y hablando de avión, ¿no temen montarse en avión? No, el avión es, mira, todavía estoy acá vivo, o sea que imagínate lo bueno que es el avión. ¿Y se trasladó de Uruguay para acá, en avión? ¿De Uruguay para Managua? Bueno, sí, pero yo ya tengo, soy como esa película Up in the Air, George Clooney, que llega a 8 millones de millas. Bueno, yo llegué a 4 millones de millas en American Airlines. Digo, no es que soy un enamorado del avión, pero el avión es un medio muy seguro. Ahora, ¿en algún momento usted, sus compañeros, sus amigos, dudaron de la existencia de Dios? Sí, alguno dudó, pero lo que pasa es que Dios era muy tangible en la cordillera, era casi tangible, entonces Dios era parte de la cosa. A mí me gustaba el titular de la prensa chilena que decía, sí, Dios era el copiloto, porque era parte de la historia, no resolvió la historia nuestra, pero nos dio una mano para resolverla, no fue un milagro la historia nuestra, el milagro hubiera sido que hubiéramos aparecido los 45 vivos después de 70 días, pero milagro es el hombre como está hecho, capaz de adaptarse a esa u otras circunstancias. Es así como yo lo consigo a Dios. ¿Rezaban? Muchísimo, muchísimo. Mi madre me había dejado un rosario que yo lo llevaba conmigo y lo rezábamos todo el tiempo. Ahora, 18 días después del accidente, el 31 de octubre, usted cumple 19 años. Sí. En medio de los andes, en medio de toda esa situación, ¿cómo vivió ese cumpleaños? Bueno, lo vivía adentro de una avalancha, porque nosotros estábamos sepultados por una avalancha, pero me acuerdo que de alguna manera yo lo quería celebrar, era mi cumpleaños, era un momento importante para mí y entonces le dije hoy es mi cumpleaños y me dice, Carlitos, ¿y qué pretendés festejarlo? Yo le digo, en la medida de que estemos con vida creo que vale la pena. Yo era un poco como un personaje, para que tengas una idea, ¿te acordás de la película aquella, La vida es bella? Ese personaje Bernini que estaba en un campo de concentración y que le mostraba al hijo una manera diferente, la parte optimista de la cosa, lo hizo ver como un juego. Bueno, yo era ese tipo de personajes que fue quizás lo que más aportó en la historia de los andes, esa sensación de buena onda y optimismo. Ese es, considera usted, su mayor aporte. No te quepa la menor duda, fue mi mayor aporte. Donde tú veas a Carlitos Paez vas a ver que siempre la actitud es una actitud como en positiva, en broma, inconsciente y optimista. Ahora, hay algo que yo me he preguntado cuando veo su historia, la leo. Estaban a solo 14 kilómetros de un hotel argentino. Sí, es verdad. Y se quieren recorrer 90 kilómetros. Bueno, nosotros no lo sabíamos. Entonces, con el diario de lunes las cosas son diferentes. Digo, tampoco te creas que era tan fácil llegar, ¿eh? Porque había que cruzar un río que se llama Latuel, que es un río muy ancho, muy... O sea que caminando yo no creo que lo hubieran podido cruzar. ¿Y por qué? Digo, a no ser que supieras que estaba el hotel ahí adelante, pero el hotel tampoco se ve a través del río. O sea que no era fácil. ¿Cómo vivieron el rescate? Y el rescate fue de las cosas más maravillosas que me ha tocado vivir. Yo al final de la película, cuando aparecen los helicópteros, la he visto cientos de veces, porque fue el momento concluyente. Era el... Fíjate que de vivir el horror a vivir la vida, la libertad. Era una sensación de estar presos entre medio de las montañas. Y bueno, lo otro era la libertad. ¿El regreso a casa? Bueno, el regreso a casa ya fue una cosa complicada, porque nosotros aparecimos un 22 de diciembre, nos quedamos hasta el 28 de diciembre en Chile, pero todo lo permanente fue el periodismo. Como toda la prensa del mundo estaba ahí presente. ¿No convivir con eso cómo fue? Después de ser un... Convivir con tanta fama, con tantos flashes encima. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que a los 18 años, 19 años, uno se marea un poco. Yo me mareé un poco. Digo, no es fácil ser famoso. No es fácil. Digo, nosotros además éramos famosos no porque nosotros quisiéramos, sino porque la gente nos hizo famosos. O sea que yo no soy como Luis Miguel, que canto bien, ni mucho menos. Bueno, yo lo único que hice fue cumplir con el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida, el derecho a volver a casa. Y eso me convierte en famoso a mí y a todos nosotros. Pero cuando usted nos comenta que, como decimos los nicaragüenses, se le subieron los humos, que como que despegó un poco los pies sobre la tierra. ¿Qué pasó? Yo venía de una familia donde lo permanente es la prensa. Mi padre es un pintor muy famoso. O sea que estaba bastante acostumbrado. Pero de cualquier manera, a los 18 años no es fácil manejarse en la vida. ¿Por qué crece tanto esta historia, cree usted, don Carlos, a través del tiempo? 40 años y seguimos hablando. Exactamente. Yo siempre digo que esta historia es más importante hoy que hace 40 años. Y quizás porque es una historia de lucha contra lo previsible. No es la historia de alguien que se entrena para vivirla. Por ejemplo, un tipo que va al Everest. Es un tipo que toma la decisión, se entrena, lleva el equipaje, lleva sus botas, lleva su ropa y la vive. La historia nuestra es una historia imprevisible y dentro de las imprevisibles es una imprevisible larga. Porque hay, por ejemplo, Titanic o las Torres Gemelas son dos historias imprevisibles de las cuales el ser humano no estaba preparado para vivirlas, pero duraron muy poquito tiempo. Una noche duró Titanic y horas duraron las Torres Gemelas. En el caso nuestro, es una historia que no estábamos preparados para vivirla, que nos cambian el guión arriba, que nos tiran en la cordillera de los Andes, pero además tenemos que vivir 70 días, que es una eternidad de tiempo. Pero lo importante es que vemos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse, encontrar recursos y salir adelante. Creo que esa es la cosa, el mundo se volvió imprevisible. De repente terminamos esta nota y el mundo cambió porque se murió Bin Laden o porque se cayeron las Torres o porque, qué sé yo, el mundo cambia permanentemente, subió el petróleo y el mundo cambia. Lo permanente es el cambio. Y yo creo que de lo que tratan las empresas es tratar de inculcarle a su gente esa posibilidad de adaptación que tienen a los cambios. Antiguamente venía un gurú y te decía, el mundo va por acá y el mundo iba por acá, pero hoy no te lo dice nadie. ¿Por qué ahora Carlos Páez se dedica a dar charlas, charlas de superación? Pero no, de superación no, es una charla, es un testimonio de los Andes. A mí no, yo no soy coach ni pretendo ser. Es una idea que en realidad no surge ni siquiera de nosotros, surge de las empresas. Y por eso mismo, porque las empresas quieren, primero marcarle a la gente que se puede, primero para relativizar, segundo para relativizar las crisis. Se habló de la crisis del 2008, pero mucho más crisis fue la nuestra. En nuestra historia estaba en juego la vida, la crisis del 2008 era una cuestión económica. Entonces las empresas también querían relativizar las cosas. Y bueno, y es una historia motivadora. Acá no es Carlos Páez el que motiva, acá es la historia la que dice que el ser humano se puede. Y usted es parte importante de esa historia, por supuesto. Bueno, soy uno de los 16. Uno de los 16. Uno más. Y hoy los 16, ¿qué tan unidos están? Estamos razonablemente unidos, cada cual tiene su propia vida. Pero bueno, todas las decisiones de todos los proyectos las hemos tomado en conjunto. Ahora el 12 de octubre nos juntamos en Chile porque se celebran los 40 años de la historia. O sea que... ¿Y van al lugar? No, en esa época no se puede ir al lugar. Vamos a Chile, que era, se supone, el partido de rugby que nunca se jugó. Y entonces se hace una cantidad de celebraciones, va a estar toda la prensa del mundo, va a estar... Bueno, CNN y todas las demás van a estar ahí. Y bueno, es un poco... Todavía estamos los 16 vivos, entonces eso hace que todavía sea un atractivo. Es una historia que no se volvió a repetir, una historia como esta. No hay una historia parecida a esta. Carlos Páez, hoy padre, abuelo. Sí. ¿Y cómo se siente en el seno de la familia? Abuelo, abuelo. Me encanta lo de abuelo. Te juro que hace dos días se celebró, el domingo pasado, el Día del Abuelo en Uruguay. Y yo escribí, inclusive en el Facebook, digo, un homenaje a mis nietas porque son las que me dieron la posibilidad de poder celebrar ese día, de poder sentir el abuelazgo, que es una condición maravillosa. Digo, ¿sabes lo que es ser abuelo? Es ver que la vida continúa. Un hijo, bueno, pero cuando es nieto uno ve que la vida continúa. Y ver, el otro día las llevé a Disney y a mis nietas y verles las caritas y darme cuenta de que gracias a que vivimos esta historia ellas son la realidad, creo que es un milagro de la vida. Yo soy un enamorado de la vida, creo que nuestra historia es un homenaje a la vida. Muchas gracias. Gracias, que viva la vida. Que viva la vida y que viva Nicaragua y que viva Uruguay, por supuesto. Gracias a don Carlos Páez por habernos regalado estos minutos y habernos contado detalles de esta experiencia que, como bien lo dice, ha trascendido, trascendido las esferas de países, de naciones, del mundo entero. Seguimos con más de la agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!